Nos convocan al grupo de sanidad en Rumeantes desde el Consejo de Agricultura Familiar de Traslasierras, donde hay una serie de instituciones, está el CENASA, el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar y el Movimiento Campesino de Córdoba, representado en esa zona por UCATRAS, que es la Unión de Campesinos de Traslasierras. Para acompañarlos, ellos están haciendo un ordenamiento ahí de una zona de productores caprineros, con las expectativas de mejorar un poco la producción caprina, sobre todo en lo que es la producción de quesos, lácteos, y surge la inquietud de dos enfermedades que son zoonóticas, que están bajo planes y que es una problemática en general en todo el país en este tipo de productores que no tienen asesoramientos privados. Entonces nos convocan a nosotros, las enfermedades son brucelosis y tuberculosis, nos convocan por la experiencia que tenemos en el grupo de haber trabajado con otros productores organizados en la provincia de Misiones, en la misma zona de Traslasierras, un poco más al norte, en Chancaní, en San Juan, en Mendoza, en otras oportunidades. Entonces, bueno, nos convocaron para ver si podíamos hacer algo en conjunto. Venimos articulando con ellos hace unos tres meses más o menos, y vamos a concretar un viaje la semana que viene con estudiantes a esa zona, a realizar un relevamiento en algunos productores seleccionados, y hoy, bueno, teníamos un encuentro con los chicos hace un rato, nos presentamos con algunos de los productores representantes, gente de las instituciones, y ya estamos ultimando los últimos detalles de la logística de la semana que viene del trabajo en el terreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!